Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Keren Bursin y Han Ercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Han Ercel es la celebridad más popular de las redes sociales. Supongo que no hay nadie que no haya escuchado esta frase. ¿Te estás preguntando cuáles son las razones detrás de esta afirmación? Entonces continúa leyendo este artículo. ¿Quién es Han Ercel, qué hizo, cómo se volvió tan popular? Esta es la historia de éxito de Han Ercel. Entonces, ¿cuál es el secreto de que Han Ercel sea tan popular? Han Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Balikesir. Han, quien atrajo la atención con su belleza desde muy joven, participó en el concurso de belleza Miss Turquía en 2012 y quedó en segundo lugar. Esta competencia cambió su vida y comenzó su carrera como actriz. Han Ercel apareció por primera vez en la serie de televisión Alku. Posteriormente, interpretó papeles protagónicos en series como Crazy the Sunny University, Girls of the Sun, Ask, Laft and Understand, Black Bear y Alka. El mayor debut de Han Ercel fue con la serie de televisión Sentalkap, que comenzó a transmitirse en 2020. Al compartir el papel principal con Keren Bursin en esta serie, Han ganó una gran base de admiradores tanto en Turquía como en el extranjero. En este artículo, te contaré los cinco factores detrás del éxito en las redes sociales de Han Ercel. 1- Ser natural y sincero. Han Ercel se comunica con frecuencia con sus seguidores en las redes sociales y comparte momentos importantes de su vida con ellos. También responde a los chismes sobre sí mismo de una manera humorística. De esta forma, sus seguidores lo ven como una persona más cercana y real. 2- Ser bella y elegante. Han Ercel se gana la admiración de todos con su belleza. Siempre se ve bien arreglada y con estilo en las fotos que comparten las redes sociales. Ella inspira a muchas personas con su sentido de la moda y su estilo. 3- Ser exitoso y trabajador. Han Ercel logra un gran éxito no solo en las redes sociales sino también en las pantallas. La serie de televisión que interpreta rompe récords de audiencia y su actuación también es apreciada. También apoya proyectos de responsabilidad social y da ejemplo a sus fans. 4- Ser divertido y gracioso. Han Ercel no solo incluye temas serios, sino también publicaciones entretenidas y divertidas en las redes sociales. Hace reír a sus seguidores y los entretiene con contenido como bromas que hace con sus amigos, vídeos de baile y fotos con filtros. 5- Ser positivo y enérgico. Han Ercel siempre tiene una actitud positiva y enérgica en las redes sociales. Muestra que tiene esperanza y felicidad en la vida, e inculca estos sentimientos en sus seguidores. Demuestra que lucha sin desmoralizarse aún en tiempos difíciles y da motivación a sus fans. Han Ercel es una de las celebridades más seguidas de Turquía con más de 25 millones de seguidores en Instagram. Han Ercel comparte imágenes tanto de la serie como de su vida privada en su cuenta de Instagram. Han Ercel también publica vídeos divertidos en TikTok con más de 4 millones de seguidores. El secreto del éxito de Han Ercel en las redes sociales es su sinceridad y naturalidad. Han Ercel transmite con frecuencia en vivo con sus seguidores, respondiendo a sus preguntas, dando consejos y apoyándolos. Han Ercel también participa en proyectos de responsabilidad social y da ejemplo con su filantropía. Estos son los secretos de Han Ercel como la celebridad más popular de las redes sociales. Puede hacer que sus propias cuentas de redes sociales sean más interesantes teniendo en cuenta estos factores. Recuerda, las redes sociales son sólo una herramienta, lo que importa es como te expresas. ¿Crees que Han Ercel merece ser la celebridad más querida de las redes sociales? ¿Sigues a Han Ercel también? Estamos esperando sus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.